mis amigos nos encontramos en otro día más de pesca con sus amigos los cobijan nos vamos de pesca al huachinango pero ahora si venimos el equipo completo que me había preguntado en los vídeos anteriores ya vino otra vez mi papá pero nos vamos a dar directo porque vamos a tener que correr vamos a mandar un saludo para el botas y la pacha de aquí del mercado te mandamos saludos y un fuerte abrazo que andamos sigue compartiendo los vídeos vamos a mandar otro saludito más para la familia cruz de la respuesta social te mandamos saludos carnal si estás aquí cerca carnalito búscanos acá en el río las cooperativas y acá platicamos mi hermanito otro más para carlos rivas y su familia y para andrés clara de ciudad victoria tamaulipas te mandamos saludos privados gracias por ver los vídeos a carnalito vamos a mandar un saludo para feliciano lópez de costa rica te mandamos saludos carnalito y un fuerte abrazo hasta costa rica carnalito gracias por ver a los poderes así vamos a mandar otro saludo para beatriz de parte de su esposo agapito humada te manda saludos y un fuerte abrazo ahí estamos agapito gracias por tus comentarios y porque ves todos los vídeos gracias y y ¡Estamos haciendo las horas! ya vamos a ganar nada más que se nos complicó un poquito carnal está recio el aire demasiado carnal llegamos bien peñados bien, recio el aire está pero bueno lo importante es que ya estamos aquí carnalito todo el equipo completo acá está mi jefe ya arreglando yo ya estoy abajo no estoy arriba de la lancha pero ya mi carnal abajo ahí está mira, mira que escogemos pura lagrimita puro de bocado mira, mira puro de bocadito mira, salen los grandes ya si, el mero viejón siempre dándonos la lección dándonos las primeras clases claramente, la mera la mera le voy a echar la mera le voy a echar está chiflando de res esa corriente carnal ya tenía días que no entraba No hay corriente No hay pesca Esa es la corriente Esa es la mequita Esa es la que estamos conociendo Y todavía se mueven Y todavía no se ha quitado la corriente Ya va a amanecer Y se puso feo Pero como dice Nuestro camarada que no todos los días son los mismos Cobijón fue el que sacó Las capturas Está preciosísima La corriente todavía no se quita Mis amigos así vamos a terminar otro episodio más de pesca Con su amigo los cobijos del damar Con pocas capturas Pero por lo menos salió para Almorzar el día de mañana Porque ya se nos amaneció Y la corriente no se quiso quitar Mis amigos Y eso sí está haciendo un frío Bueno mis amigos No se les olvide suscribirse a la página Comenten Déjenos un like Comentenos Compartan los videos Nos vemos hasta otro próximo video Canalito Despídese Nos vemos hasta otro próximo video Hasta otro próximo video ¡Suscríbete!